Estamos pisando fuerte en muchas partes de Latinoamérica, cosa que bueno, que realmente no lo pensábamos cuando arrancamos en esto de la música. Este año que se viene, para nosotros va a ser increíble, la verdad, ya hay chicas en Estados Unidos, en México, en Bolivia, vamos a decir, en Perú, Paraguay. Y esto yo creo que realmente es gracias al apoyo de cada uno de ustedes por apoyar esta música que salió aquí de Uruguay, de Florida. Yo cuando voy a un montón de países y me preguntan, ¿de dónde son? Somos Despermidas, una ciudad de 60.000 habitantes, una ciudad muy chica, pero donde hay personas que tienen sueños muy grandes y lutan por los sueños, lleno por el camino derecho, por el camino el más humilde posible, dejando todo en la cancha y la verdad que esa es la manera que se logran este tipo de cosas. Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de hacer este tipo de cosas y hacer estas canciones que tanto llegan al corazón de nosotros y de otra gente que bueno, donde vamos a estar, donde vamos a llevar nuestra música por tantas culturas diferentes.